Me pides que te olvide Me pides que no estás conmigo Adicto ven y por besar tus labios Y decirte lo mucho que te amo Adicto por besarte noche y día Por hacer yo con ti mil aberturas Adicto por llevarte hasta la luna Y que sepas que tú eres mi fortuna Besarte, que yo quiero besarte Que te quedes conmigo Porque yo estoy adicto por besarte Y por tocarte, que yo quiero besarte Que te quedes conmigo Porque yo estoy adicto Adicto por besarte, por tenerte Y que sepas que tú eres mi fortuna Adicto ven y por besar tus labios Y decirte lo mucho que te amo Adicto por besarte noche y día Por hacer yo con ti mil aventuras Adicto por llevarte hasta la luna Y que sepas que tú eres mi fortuna Bueno, Chemi, métete el sabor Eso se lleva el ajá Y que sepas que tú eres mi fortuna Y que le danse a pollo Esperanzita, la polis, la de María Jerry Ruiz, la más linda de Venezuela, Miami Sí, hey tú, me pides que te olvide, que no llame Y no lo puedo evitar, te pienso noche y día Y en mi mente, tu recuerdo siempre está Tan vivo y no imaginas que es vivir por aquí Que no se acuerda de ti, que ni te quiere ver Te quiero contar, todo lo que estoy sintiendo Esto es una locura, desde que no estás Te quiero abrazar, te quiero besar Adicto por besarte, por tenerte Así vivo desde que no estás conmigo Adicto baby, por desagustarme Sin decirte lo mucho que te amo Adicto por besarte, noche y día Por hacer yo junto a ti mil aventuras Adicto por llevarte hasta la luna Y que sepas que tú eres mi portuga Besarte, que yo quiero besarte Que te quedes conmigo Porque yo estoy adicto por besarte Y por tocarte Que yo quiero besarte Que te quedes conmigo Porque yo estoy adicto Adicto por besarte, por tenerte Así vivo desde que no estás conmigo Adicto baby, por desagustarme Sin que sepas lo mucho que te amo Oh 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 Tus besos, adicto de tu amor Chao